Bueno familia, pues nada, aquí estamos, que nos ha parido otra, la faraona, esta nos ha parido un machete, que va al año de machos, a ver si se verá bien con el sol, mirad que bonito, me voy a hablar y me le quiere guardar, pero bueno, ya la dejamos tranquila, que se le lleve donde quiera, este ya ha mamado y todo, así que bien, seguimos creciendo poco a poco, parece que va al año bien, ahora está gorda la vaca, madre mía, no parece ni que haya parido. No parece ni que haya parido. Dale que fino es, hemos ido a tocar, bui, lluvia como el rayo. Fijaros que buenas son las vacas, que ha pasado por debajo de esta margarita, y no le ha dado ni una patada, ni nada de nada, como se cuidan los unos a los otros. o sea, no es que sea mala, el único es más huilliza que las otras. esta margarita también, pronto pare. voy a darla, se van a meter para el prado allí, y no me gusta porque están las otras, prefiero que se quede aquí. aquí, luego le guarda para allí además, y se viene la vaca al agua y le deja solo, entonces mejor que esté para esta zona, que tiene cerca al agua, se acerca la vaca a beber agua y está cerca del becerro. pues nada familia, que vamos creciendo, crecemos en suscriptores, y encima lo que más me gusta es bien avenidos, que comentamos las cosas bien, con educación, y eso es lo que más me gusta, que disfrutemos todos del canal, y crecemos en ternerillos, ahora va el año de macho, menos mal que aquella marquesa me ha traído una hembra, pues nada, vamos a seguir, que vamos a echar el agua, y luego a ver si cuando pruebe la ordeñadora, y eso os lo puedo mostrar, porque hoy no ha venido, bueno ha venido mi padre, que no controla el grabar, pero los muchachos me han dicho que los dejara descansar hoy, y digo, bueno, pues los dejaremos descansar. Tampoco se los puede apretar mucho, que si no lo aborrecen. Así que nada, bueno familia, un abrazo para todos.